La herencia bonita es una marca que está creciendo a poquito, hace más o menos 10 años que poso, pero darán 5 años que ya está emergente acá en la ciudad de Posadas. Los diseños son muy bohemios, un estilo bohemio justamente para acaparar el clima que tenemos acá en Misiones, entonces bueno, ocupamos mucho algodón, muchas telas con muchos colores, fibranas, sedas, así que bueno, se va a ver siempre colores, es más, es mío. ¿Qué propuestas tenés para la ruta del diseño? Bueno, en la ruta del diseño van a haber muchos colores, porque generalmente, o sea, lo que tengo gana de plasmar es que se vea lo que es herencia bonita. Mis diseños son más para el uso diario, digamos, ¿no? Entonces quiero aprovechar la pasarela para que se conozca lo que es herencia bonita desde los blazers, desde polleras amplias, mucha gasa, mucho estampado de flores, mucho verde, contemplando siempre la temática de lo que es este año la ruta del diseño. ¿Qué significa para vos como diseñadora haber sido elegida para participar en esta ocasión? No me lo esperaba, ni en ningún momento lo pensé que podía haber sido real, pero bueno, para los que estamos más o menos en el rubio, yo vengo del rubio de las ferias, vengo vendiendo en ferias, así que jamás me lo hubiera imaginado. Y es una propuesta que implica mucho sacrificio desde la parte económica, mucho tiempo, pero sabemos, creo que todas las que estamos, las que fuimos convocadas, sabemos que vale la pena cada esfuerzo, y ni hablar de poder mostrar al resto de lo que es Argentina, lo que es misiones dentro de sus diseños, o sea, si sean diseñadores emergentes como yo y diseñadores de indumentaria, dan un nivel mucho más alto ni hablar. ¿Qué expectativas tenés para después de la participación en la ruta del diseño? Y para mí es hermoso lo que puede llegar a pasar, o sea, yo pienso que esto es una vidriera muy importante para mí, de poder mostrar más allá de lo que voy a hacer ahora, de lo que ya vengo haciendo, animarme a abrir más los parámetros de lo que es Gerencia Bonita, y bueno, y que el público conozca, porque acá lo que es posada, lo que es misiones, hay una convocatoria grande de este estilo, y generalmente se trae mucho de afuera. Entonces, yo quiero generar, aparte de fuente de trabajo acá, quiero que misiones tenga su lugarcito en cada... Es más, ya lo tienen porque la ropa ya se ha ido a Neuquén, se ha ido a Salta, así que por todos lados andan herencia bonita.